Dios cumple promesas Un proyecto de nuestra educación que transforma a vida Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas una vez más A este programa de motivación Esperando que todos hayan amanecido hoy Con toda la energía para tener éxito Para triunfar, para acercarnos a nuestras pruebas objetivas Ya con nuestra zona completa Ya con una preparación intensiva Para que tengamos buenos resultados Porque definitivamente hay que buscar esa excelencia en las notas Nosotros sabemos muy bien Y yo siempre lo repito una y otra vez Si nosotros obtenemos buenos resultados en todo Tenemos ahí nuestros certificados con cienes, con noventas Mire, vamos a tener el trabajo que nosotros querramos Pero si estamos por ahí siempre luchando raspaditos Siempre poniendo excusas, siempre pidiendo tiempos Lo que va a suceder al final Es que vamos a tener que conformarnos con el trabajo que nos caiga Así es que va a depender de nosotros En realidad, que va a suceder con nosotros Si vamos a ser de éxito O vamos a ser de los espectadores Que solo ven caminar a las personas de éxito Hoy nuestro día Tenemos que ponerlo en las manos de Dios Porque sabemos que sin Dios Pues es imposible lograr todos nuestros buenos propósitos Siempre debemos poner a Dios en el primer lugar Por favor, cierre sus ojos un momentito Oremos Dios Todopoderoso, muchas gracias Gracias porque tu bendición es grande todos los días, Señor Y vemos como tus cuidados están allí con nosotros, Señor Y a veces nos has defendido, Señor Nos has rescatado de situaciones que no entendemos cómo Pero tú tienes el poder de hacerlo Y lo has hecho, Señor Porque tienes un propósito para nosotros Y quieres que salgamos adelante Señor, en esta mañana queremos poner en tus manos No solamente este momento de reflexión, Señor Del buenos días Sino también queremos poner en tus manos A todos los maestros, a todas nuestras clases Y, Señor, a cada estudiante del Colegio Yulimay Del fin de semana Para que tú nos bendiga, Señor Con toda bendición Señor, queremos que nuestra mesa siempre tenga el alimento necesario, Señor Y te pedimos que tengamos siempre un hogar seguro, Señor Un lugar donde estemos ahí protegidos de las inclemencias del tiempo Porque vemos como ha sido esta semana Una semana de estragos por causa de la lluvia Y mucho más Señor, te agradecemos por toda tu bendición Sabemos que todos estos nuestros deseos van a ser una realidad Ayúdanos en nuestras clases, Señor Para que todo sea bendición Gracias en el nombre de Jesús Amén, Señor Amén Bueno, estamos llegando a un punto culminante de esta segunda unidad Ya se termina Y vamos a ver hoy un tema Que tenemos que ir retomando con el tiempo que estamos viviendo Porque es un tiempo tecnológico Y hemos estado hablando acerca de la tecnología Hemos estado hablando de nuestros retos Nuestros retos de juventud En medio de ese desarrollo tecnológico Hoy nos vamos a la página 49 de su libro Retos de Juventud Quiero decirle que todavía le podemos recibir su libro Para que sea calificado Solo tiene que presentarse usted aquí A la subdirección académica Ahí con su servidor Y presentar su boleta de notas Junto con su libro Para que se lo podamos calificar Espero que todos aprovechen esta oportunidad Y también esperaría que ustedes estén motivando ahí A los demás compañeros y compañeras Para que se reúnan siempre desde tempranito Desde el Buenos Días A escuchar esta reflexión Vamos entonces a la página 49 Es la evolución de la telefonía celular Y es cierto que los grandes adelantos científicos Las grandes invenciones de nuestra época Del siglo XXI, del siglo XX Pues han estado determinados por las circunstancias De lo que ocurre en el mundo A veces una situación que ocurre Presiona a la humanidad entera Para hacer los descubrimientos necesarios Para combatir el problema Porque no se puede quedar uno de brazos cruzados Estaba escuchando a través de las noticias internacionales Que hay algunos ejercicios ya Por ejemplo en Estados Unidos Y en China Hemos visto que los científicos están luchando Por conseguir proyectiles Que puedan destruir o que puedan desviar Los asteroides que pudieran tener En presión o en peligro a nuestro planeta Quiere decir que no tardará el momento En que de repente venga una amenaza De un meteorito como tantas veces se ha anunciado Y que nuestro planeta sea capaz De salirle al encuentro Destruirlo antes que afecte nuestro país Nuestro planeta O desviarlo de su ruta Para que ya no represente peligro Para el planeta Tierra Bueno no sabemos exactamente Hasta donde esta tecnología Va a lograr las cosas Pero la presión produce Esos inventos También por ahí Estábamos viendo Todos los avances que tuvo La vacuna contra el COVID Porque vino a paso acelerado No como normalmente se hace Un proceso para una vacuna Esta enfermedad que puso en jaque Al mundo entero También el mundo científico Se volcó a la investigación Para sacar adelante una vacuna Nosotros recibimos prontamente La respuesta La vacuna llegó entonces A nuestra vida A nosotros Y gracias a Dios Pues ahora estamos vacunados Tenemos una prevención Algo que nos ayuda A enfrentar mejor Esa crisis que se estaba viviendo Sin embargo Al investigar Nos damos cuenta Que dos años antes De que el virus Del SARS-CoV-2 Que produjera el COVID Apareciera allá en China Dos años antes Ya se tenía Una formulación Que dio origen A las vacunas Es decir Las vacunas Estaban preparando Por alguna razón Para virus parecidos Virus del coronavirus Y resultó que fueron efectivos Cuando vino La emergencia mundial Bueno Así es La tecnología Se desarrolla Por la urgencia Por la emergencia Y lo mismo Pues ha ocurrido Con la evolución De la telefonía celular Las guerras Ocurridas En el siglo XX Permitieron que Muchos adelantos De comunicación Se desarrollaran Fíjese que Debido a las guerras Es que surgió La televisión Que surgieron Los mecanismos De radio Y entonces Todo lo que ha venido Después Ha sido una evolución En descubrimientos En mejoramientos De algo que surgió Por una necesidad Que fue La guerra Ahí en la guerra Se necesitaban Esos mecanismos Y así Pues fueron saliendo A luz Y fueron También difundiéndose A toda la humanidad Hoy Sería No sé Cómo pensaríamos Que hubiera Un hogar Sin teléfono Celular O un hogar Sin televisión O un hogar Por lo menos Con radio Todo esto Pues hoy en día Existe Hasta en lugares Más remotos Hay televisión Hay radio Porque ha avanzado La tecnología Dice aquí En la página 49 De su libro Un texto De Daniel 12 4 Dice Daniel Guarda estas palabras Como un secreto Y sella el libro Hasta el final Mucha gente Se moverá De un lado A otro Tratando de buscar El verdadero conocimiento Y el conocimiento Aumentará Tal vez Nosotros Mencionamos esto Como una profecía Muy importante Que sin duda Ha sido enseñada Por mucho tiempo De que la ciencia Aumentaría Pero tal vez No se necesita Tener mucha ciencia Para entender Que la ciencia Seguirá aumentando Y hoy vemos El aumento El incremento De la ciencia A través de la tecnología Pero creo que todavía Falta descubrir Mucho más Dios Primero Dios Nos da la oportunidad De que se conozcan Muchas Muchas cosas más Que le sirvan A la humanidad Para un buen Propósito El problema Es que el hombre En los aspectos Negativos Busca Apoyar Busca Solucionar Conflictos Imagínense Guerras Con tecnología Se usa más La tecnología Se usa para destruir Entonces No sé Hasta donde Dios nos vaya a permitir Continuar Ese crecimiento Pero ¿Qué pasaría Si así como Usáramos hoy El celular Usáramos la Biblia? ¿Qué les parecería? Si volviéramos A esos rudimentos A lo que está Escrito ahí Y a través De la lectura Pues profundizáramos En la escritura Como se hacía Antes Tal vez Habría Muchos menos Problemas Y sabríamos Usar bien Nuestra Telefonía Celular Veamos ¿Qué dice Su libro? Desde la sociedad Una de cada 500 personas No tiene Celular Esto nos indica Que un gran Porcentaje De la sociedad Es víctima De la epidemia De los celulares La necesidad De comunicación Produjo Rápidos avances En la Telefonía Y Mire Hace unos años Ya había Iniciado Este siglo Y todavía Pues no teníamos Una difusión Del celular Como se tiene Hoy La generación Nuestra Creció Sin celular Hasta costaba La comunicación Por vía teléfono Pero mire Hoy en día Los chicos Van al colegio Los chicos Tienen comunicación Con otras personas Participan En las redes sociales Un gran avance De la telefonía Pero el reto El reto Está en que Usemos Adecuadamente Lo que Dios Ha puesto En nuestras manos Si Dios Nos ha permitido Crecer Nos ha permitido Tener Teléfono Celular Muy inteligente El teléfono Hace de todo Queremos ver Nuestro partido De fútbol Lo vemos ahí Queremos ver Nuestro programa De televisión Lo vemos ahí Queremos ver Una Una producción Internacional Que está casi De estreno Ahí lo vemos Es una evolución Tremenda De la tecnología Pero a veces Se usa mal Y por el uso Malo De la tecnología Del celular Posiblemente Nos metamos En conflictos O en problemas Tenemos que tratar De ser conscientes En el uso Del celular Equilibrados En las cosas Que ponemos ahí Y utilicemos Como ya dije Anteriormente En otro programa Utilicemos Nuestras redes Como carta De presentación Que las personas Puedan ver ahí Que somos Verdaderamente Líderes Que somos También estudiados Preparados Que no decimos Vulgaridades Y esto nos puede Abrir el camino En cualquier situación De la vida Yo les invito Jóvenes Les invito Señoritas A que a través Del buen manejo De nuestro teléfono Celular Seamos personas Excelentes Y en buena relación Y en buena comunicación Con los demás Y que a través Del celular También podamos Tener una mejor Comunicación Con Dios Aprendiendo Desde luego Aprendiendo ahí Lo que Él quiere Enseñarnos Para nuestra vida Y que podamos Practicarlo En nuestra vida Usémoslo también Para sacar Cienes En nuestras notas Porque ahí está La plataforma Ahí está A veces Se complica Un poco Pero cuando Hacemos Ese estudio Esa preparación Pues nos va A ir bien Así es que Usemos nuestro teléfono Para cosas buenas Y para Mucha bendición Siempre Les deseo Lo mejor Jóvenes Y señoritas Ya vienen Por ahí Los laboratorios De graduandos Ya vienen Por ahí Las pruebas Objetivas Viene el desenlace De esta unidad Así es que Le invitamos A hacerlo bien Y como es Mes del Padre También felicitamos A todos los papás Bendiciones Nos miramos Primero Dios La próxima semana ¡Gracias!